¿Qué tal? El día de hoy les traemos la siguiente revisión desde Camelot, cortesía de Banpresto de nuestra querida Saber of Red, alias Mordred, y la verdad estas figuras es algo un poco curioso, ya que aunque son producidas por Banpresto, Bandai las vendió exclusivamente para el extranjero, con la salida de lo que fue el anime de Apócrifa, y la verdad tomando en cuenta las otras figuras que ya hemos reseñado de Mordred, esta está muy bien, tomando en cuenta el precio y para ser una semi-price, porque no fue en sí price, pero la verdad es genial, algo que me gusta mucho en este a Mordred, a diferencia de las demás, es tanto la base que vemos que es traslúcida en color rojo, y el diseño del cuerpo, la verdad se ve mucho mejor que lo que vimos en la figura de Furio y de Banpresto, también no, de Sega, la verdad es genial este tipo de acabado, ya que podemos ver que persiste esta pose de Mordred, de siempre llevar en la parte superior la espada de esta Clarence, y la verdad me encanta, vean como trabajaron el diseño tanto de la base en forma de Clarence, y también el trabajo en el abdomen de Mordred, esos acabados de cada uno de los músculos del abdomen, me encantan tanto, como se ve que el top le está presionando el pecho, es genial, los acabados de estas figuras me agradan mucho, y si fue un detalle un poco curioso, que Bandai comercializara esto, Banpresto lo hiciera, y realmente el producto no está muy ligado a las dos compañías, pero es algo genial este tipo de colaboraciones, ya que te entregan estas figuras que la verdad por un costo de 2500 yenes, no casi 3500 perdón, si es algo genial, aquí podemos ver que si hay un detallito nada más en el costado, donde se une el molde de la figura, no está muy bien acabado, pero bueno, esta figura es más que nada para ver de frente y un poco de costado, y también podemos ver Clarence está un poco chueca, esto es normal en este tipo de trabajos de PVC, ya que el calor hace que se muevan de la forma o del molde inicial que tenía, una figura que complementa las demás Mordreds que ya tenemos en la colección, y muy buena para la mejor de la Saber Red después de Humu, y estén al pendiente de más vídeos y de otros productos, ¡saludos!